Bueno, mientras todos los otros se preparan para salir a caminar, mientras los otros están de festejo, el tordo está con... A ver, con la leche, el chocolate... Doctor, no lo tenía en esa usted acá, ¿cómo anda? Buenas tardes, el placer de encontrarnos. ¿Cómo le va, Carlito? Buenas tardes. ¿Siempre le veo ya, tercer año consecutivo o el cuarto ya? Cuarto año consecutivo y chocolatero oficial designado por el presidente Arguito. Chocolatero oficial de la sociedad italiana. Bueno, estamos en lo previo, ¿cuántos litros de leche ya hay a este lado? Por allá las hijas que vienen a colaborar, ¿quiénes están ahí? Sí, son mis hijas, Lara e Isabela y Lorenzo acá, todos colaborando. Estamos haciendo 40 litros de chocolate para esperarlo los caminantes y más de 300 tortas fritas. Bueno, ya esto son 3 la tarde, es la previa de lo que va a ser 5, 5 y medio, ¿cierto? Sí, tal vez un poquito antes, 5, sí, 4 y medio, 5. Bueno, un año más que lo encuentra con esta actividad, pero hoy también con un fin solidario. Esta caminata, vemos que la gente está realizando algunos alimentos, porque la idea es también, con lo que se recauda, tendré una mano a gente que más lo necesita. Por supuesto, hemos pedido este año traer un alimento no parecedero para poder acercarlo a los comedores. Bueno, ¿cómo se ha venido trabajando en este primer semestre del año? Sabemos que no es fácil la situación, también las instituciones le afectan todo esto, ¿no? Sí, toda la situación económica que vive el país también afecta a las instituciones, porque tenemos aumento de la luz, aumento del gas, todo lo que es el mantenimiento de este edificio tiene sus costos. Y el único ingreso de dinero que tenemos es el alquiler de los salones, tanto el salón chico como el salón grande. Así que, pero estamos muy bien. Dentro de todo, hay un grupo de gente que le pone gana y van para adelante. Exactamente, y siempre tratando de que la sociedad italiana haga diferentes tipos de actividades, no solo para lo que son de la comunidad italiana, sino para todos los habitantes de San Antonio. Estamos muy pronto a cumplir un nuevo aniversario, el anhelo también de un sanantoniense por adopción. Sí, ¿cómo es la pregunta? Estamos muy pronto a cumplir un nuevo aniversario. Y el anhelo de un sanantoniense por adopción. Sí, en este nuevo año que va a cumplir San Antonio, lo que espero es que toda la gente pueda estar mucho mejor en lo venidero y que se pueda conseguir trabajo para los que no tienen y que se puedan mantener las fuentes de trabajo en todo lo que están ahora sosobrando en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!